Bueno chicos, madre mía, muchos llevabais esperando esto, hoy es el episodio más tocho y eso que es la parte 1 Os propongo un reto, si llegamos hoy a 1500 likes en este vídeo, mañana, no tendréis que esperar una semana, no, no, no Mañana mismo subo la parte 2, me han llegado un montonazo de clips y hoy vais a flipar, vais a flipar Los mejores One to Watch, Ronaldos, Toti, Leyendas, Cristianos Normales, Pogba, One to Watch, es que sale de todo, sale de todo Madre mía y las reacciones son brutales, vais a flipar porque es el mejor episodio del top sobres, del top SBC Vais a puto flipar, así que ya sabéis, si llegamos a esos likes, mañana mismo tendréis otro episodio más Porque tengo muchísimos clips, me habéis enviado muchísimos, queréis participar, tenéis sobres ahí con reacciones muy buenas Es importante que esté el sobregrabado y también con vuestra reacción, lo único que tenéis que hacer es subir el vídeo a Youtube, a Youtube Y pasármelo, enviármelo al correo que tenéis ahora mismo en pantalla, también recordad que tenéis la página de monedas y FIFA Points Que está muchísimo más barato que en el FIFA, en la descripción, con mi código os cuento toda la información y tutorial en la descripción y en la página Y nada más chavales, vamos a por ello, espero que os mole chavales darle ahí a tope de amor porque esto lo merece chicos Ahora nos vemos B Division Caminante NOOOOO Caminante, Caminante ¿Donde? Vergenka Hazard Vergenco De Sy ¡Vamos! ¡Oh! ¡¡Camino antes!! ¡¡Camino antes!! ¡Camino antes!! ¡Camino antes!! ¡No! ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Chileno! ¿Proces? ¿Proces? ¡SI! ¡MINMAN! 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 ¡Vamos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Os lo juro por mi puta madre Os lo juro por mi puta madre Os lo juro Os lo juro Os lo juro Abro el sobre y despedimos al directo Gracias a todos los que estáis aquí Subidón y abrimos el sobre No hay caminante Ojo Naranja en directo No me jodas No me jodas No puede ser No puede ser Me ha tocado Me ha tocado Se lo dedico Se lo dedico Son chavales Son Y bueno chicos eso ha sido Todo madre mía Que pedazo de top SBC Y es que no os penséis Que toda la chicha viene aquí señores Viene un montonazo De clips que tengo También que me habéis pasado Una locura De sobres Tras sobre Tras sobre Vais a ver Entre hoy Y si llegamos ya sabéis A 1500 likes Suscribíos si no os lo queréis perder Darla ya a la campanita Para no perderos el vídeo Porque se va a venir chavales Va a venirse Va a venirse también Mañana si llegamos a esos likes Vais a flipar O sea Al chico que le toca En serio Seguidos por poner una canción Con una puta trompeta Tío Le sale Primero Higuaín Y luego Pogba Seguidos Por poner una canción Con una trompeta Habéis visto vosotros Un ritual igual Decidme como siempre Esta es la risa O sea Yo me he estallado O sea Siempre que he dicho esto Me he estallado Con las reacciones de la gente Con como le tocan cosas Vosotros que opináis Creéis que por tener peor historial Tocan mejores cosas Creéis que Que hacer un ritual Funciona para algo Vosotros Que os toca Vosotros en los sobres Quiero que me contéis Todo vosotros Os leeré todos los comentarios Como siempre Decidme que opináis En los comentarios Chicos Nosotros Nos vemos Si llegamos a esos likes Mañana con el próximo Y se vienen más risas Chavales Se vienen muchísimas Cosas gordas Chicos Hasta la próxima